con Graciela Beltrán Jarrín. Bueno, y justo tenemos aquí en el estudio Francisco Pecheco, él es director y consultor estratégico de EIH Consulting, y justamente vamos a conversar con él de esa transformación organizacional que las empresas necesitan. Necesaria transformación, sobre todo en estos tiempos que vive el mundo y nuestro país ni hablar, y que si tú no te reseteas, pues no, bueno, no sales adelante, y lo hemos visto luego de la pandemia, muchas empresas y negocios que no pudieron seguir adelante, que cerraron su puerta, muchos emprendedores, muchas marcas personales, porque no pudieron seguir adelante, así que tenemos a Francisco que tiene toda la experiencia y la motivación para precisamente comentarnos esto y hablarnos en qué andan ellos. F. Pacheco Coach, para que lo busquen allí en las redes sociales, arroba A-E-H-I-Y.Consulting. Francisco, bienvenido. Gracias, gracias, Graciela, un privilegio poder estar contigo, compartiendo esta tarde, y sí, hablando un poco acerca de eso que es transformación, ¿no? Y cuando hablamos de transformación nos encanta porque es justamente cómo atinar, cómo se transforma la organización. Dice, todas las organizaciones tienen una cultura, quieran o no. O sea, tú tienes una cultura declarada como organización, misión, visión y valores, pero una forma distinta o algo totalmente diferente es la forma en que las personas se comportan dentro. Entonces, la verdadera cultura es la manera en que las personas reaccionan y se comportan dentro de las organizaciones. Entonces, es muy sabroso cuando tú le dices a las personas, mira, nuestro valor es la integridad, pero ¿cómo se están comportando? Nuestro valor es tener actitud. Sí, que no sean palabras huecas que están en una, ¿cómo se llama esto? En uno de esos, bueno, en un dofa. ¿En un dofa qué se llama? En un dofa o está en la entrada como una política. Ajá, ajá. No, estas son nuestras políticas. Y resulta que a la hora de la verdad, pues una cosa es lo que dice ese papel, pero en la práctica nada que ver. Totalmente. Entonces, trabajamos justamente en que las personas puedan identificar, ¿cómo puedo identificar realmente cuáles son mis comportamientos internos? Porque una cosa es lo que declaro y otra cosa es cómo lo estoy viviendo. Entonces, no se trata simplemente de declarar valores, declarar, sí, valores, metas, es cumplir esos valores y cumplir esas metas. Entonces, entendemos o estamos entendiendo como organización y como equipo que todas las organizaciones quieren vivir buenos valores. Todos deseamos vivir en buenos valores. Incluso, tú esperas hacer negocios con personas que vivan en esos buenos valores. Pero no todo el mundo tiene esos buenos valores. Y nos hemos dedicado, entonces nos dedicamos. No está fácil, ¿cómo hacemos? Nos hemos dedicado. ¿Cómo hacen exactamente? Claro, nos hemos dedicado a través de metodologías a poder ayudar a las organizaciones a vivir esos buenos valores. Tenemos la oportunidad de compartir como directores de la Fundación John Maxwell para todo lo que es Latinoamérica y especialmente Venezuela y llevar a cabo el proceso que se llama transformación. Y se hace a través de mesas redondas, o sea, una mesa donde se sientan seis personas a estudiar valores. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que las personas vuelvan a conectar con valores. No es que no lo conocen, ellos lo saben, pero que puedan conectar con ellos nuevamente. Y de una cosa, Francisco, ¿en qué momento se pierde eso en una empresa? Para tener que hacer esa mesa redonda y reconectar. Vido yo, para no cometer los errores, los mismos errores. Esto va a sonar muy, muy, muy duro lo que voy a decir, pero todo se cae o se construye por el liderazgo. Claro, porque si el, o sea, fíjate lo que yo escribí aquí, justo porque quería hablar de eso, transformar la organización implica que primero los líderes deben, necesitan esa transformación, deben lograr esa transformación. Totalmente, nada ocurre si el liderazgo de la organización no está alineado. Y es prácticamente lo que hemos hecho y donde más trabajamos, cuando vamos a las organizaciones, tú sabes que ocurren cosas como esta, las personas te dicen, mira, yo necesito que tú vengas y me le des un taller a la gente. Sí, sí. Ellos necesitan cambiar. Y hasta ponen la mano así como estás haciendo. Sí, la gente para allá, pues, la gente no soy yo. O sea, yo no estoy metido en la organización, yo no soy eso. Totalmente, entonces necesito que me los motive, necesito que ellos se comprometan. Y el compromiso, que es una de las frases que más usamos cuando hablamos a nivel organizacional, es que necesitamos personas comprometidas. Y nosotros lo definimos de una forma muy sencilla, ¿comprometida con qué? O sea, las personas no es que no quieran estar comprometidas. O sea, las personas, todos estamos comprometidos con algo. Pero si no hay claridad. No, y si el líder no está claro o piensa que las personas están allá y él está aquí en un, o sea, en la punta del organigrama, obviamente no hay nada. No hay esa sinergia, no se crea sinergia. Entonces, el compromiso o lograr cosas a través del compromiso necesita o tiene que ver con un factor clave, que es claridad. O sea, las personas necesitan claridad. Si hay algo que todos podemos, y me encantaría hoy compartir, es si quieres tener mejores resultados, darle claridad a tu equipo. Tu equipo necesita saber exactamente lo que esperas de ellos. No una filosofía tan grande, no, exactamente. Mira, nosotros venimos de dos meses, tengo el privilegio de acompañar varias marcas, y venimos dos meses con una construyendo una historia tan bonita, y fue simplemente por decirle a la gente, oye, esperamos este paso. Esto es lo único que esperamos. Todo lo demás se llama torbellino, y lo hemos llamado torbellino. O sea, todo lo que sucede para que la organización opere, lo llamamos torbellino. Pero hay algo que es crucial, que necesita pasar sí o sí, y en eso queremos que te enfoques, y eso lo vamos a llamar lo crucialmente importante. Entonces, trabajamos en lo crucialmente importante y operamos dentro del torbellino. El torbellino se lleva el 80% de nuestro tiempo. 80% de nuestro tiempo dentro de las organizaciones lo pasamos resolviendo cosas que hay que resolver para que la organización opere. Pero si yo dedicase el 20% restante a lo crucialmente importante, entonces la organización se transforma. Ok, y fíjate, yo quería que justamente habláramos de eso de la transformación, la claridad, lo que esperas de ellos. Es crucial para una empresa o para una marca que esto se cumpla para tener éxito, para lograr aquella cosa que los líderes de esa organización quieren, para que el país reciba, bueno, una organización que aporte. Total. Creo en dos cosas. Creo, número uno, que las empresas exitosas se construyen por el éxito de su gente. Entonces, si tú eres el director, líder de una organización, tu verdadero trabajo es hacer que tu gente tenga éxito. Eso es crucial. Claro, claro. Personas exitosas construyen organizaciones exitosas. Claro, esa cosa mediocre porque uno lo ve. Entonces, empujamos mucho a tu éxito desde tu lugar de trabajo y lo que haces. Y lo segundo, creo profundamente en esto, la transformación de una nación pasa por la transformación de sus organizaciones. Es fundamental. Podemos crear culturas. ¿Sabes cuántas horas convivimos en nuestro trabajo? Allí realmente se puede crear una cultura enorme dentro de ese proceso. Entonces, la transformación de la nación ocurre por la transformación de las organizaciones. Excelente. Francisco, rápidamente dime dónde te pueden contactar. Ustedes ofrecen, obviamente, bueno, es un motivador. Ofrecen charlas de esto. Ofrecen, además, asesoría, me estabas comentando, a través de esta empresa que se llama EIH Consulting. A ver, ¿cómo te pueden contactar? Fíjate, ahí, número telefónico, 0414-502-5133 y Francisco Pacheco EIH. En las plataformas, Francisco Pacheco EIH. Y con todo gusto, pues, podemos ir y estar compartiendo. Efe Pacheco. No, Francisco Pacheco EIH. Ah, ok. Efe Pacheco. Digo, Francisco Pacheco. Por ejemplo, y cierro con esto rapidito. El que está oyendo y dice, es que yo tengo este rollito aquí. ¿Qué tipo? O sea, siento que la gente no se está comunicando. ¿Ese sería un buen motivo para contactarte? Total. ¿Por ejemplo? No, construimos culturas saludables. Eso es lo que nos encanta. Entonces, si tú sientes que en tu organización hay algo que tú dices, oye, esto no está sano. Esto necesita, hay un punto de dolor. Cuando tú olfateas que hay algo raro ahí. Ahí. Ahí es donde tú necesitas la ayuda. Ahí es donde voy a llamar a Francisco Pacheco EIH. Coach, no. Francisco Pacheco EIH. Ok. Ok. Gracias, Francisco. Buenísimo. Gracias, Graciela. Un placer. Mucha suerte. Francisco Pacheco es director y consultor estratégico de EIH Consulting. Bueno, transformación organizacional para transformar el país. 1.43. Hacemos pausa. A esta hora colocamos música. Una oportunidad para empezar.